Marín, Marín, Marín Marín, pueblo marinero de Galicia Con su gastronomía y con su guaracente Pueblo generoso y soñador Vente conmigo a Marín Vente conmigo a Marín Pueblo de rico marisco Que vamos a saborear Vente conmigo a Marín Vente conmigo a Marín Vente a comer con nosotros La rica tijala de Marín Marín, Marín, Marín Pueblo marinero de Galicia El día de fiesta Todos se convivan Con miel a tijala de Marín Marín, Marín, rederos Marineros, caspita y armadores Vienen a brincar Y a saborear La rica tijala de Marín Vente conmigo a Marín Vente conmigo a Marín Pueblo de rico marisco Que vamos a saborear Vente conmigo a Marín 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 La rica tijala de Marín Vente conmigo a 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 Marín